hola chicos desde donde creen el cristo de chiapas grabando desde las alturas espero que les guste el videito que les traigo y quiero enseñarle muchas cositas como se ve tuxtla y como se ve la ciudad de copo y chita esto que vemos es el cristo de chiapas y así puede ir grabando porque soy la única en la calle en toda la calle hemos llegado ahora vamos a bajar y vamos a caminar a este hermoso lugar que había venido pero cuando apenas estaba construyendo entonces ahorita es nuevo para mí y espero que lo disfruten igual que yo hoy es un domingo súper súper delicioso para andar paseando, turisteando y podemos observar esto que es la comparativa y las dimensiones del cristo que tenemos acá arriba como podemos ver acá estas son las dimensiones para que podamos comparar el cristo de chiapas que como vemos el de río de janeiro brasil es de 38 metros y el cristo de chiapas es de 48 metros espero que cuando anden acá en chiapas recuerden pasarse a dar una visitadita este magnífico lugar vean acá hasta arriba vean para arriba para arriba para arriba para arriba ahí está hola miren el cielo está maravilloso el clima está súper rico pues después de la comida que me acabo de hacer una caminadita subiendo por ahí con polla desde las alturas está el salecito pero que apenas cuesta un poquito ver esto que estamos viendo acá es la gran ciudad de tuxtla Gutiérrez chiapas desde el cristo de chiapas me llamó la atención el piso está súper curioso como se me antojó ir a dar una vueltecita en esto esto es súper curiosa hasta me dieron ganas de ir a dar una así como que una paseadita aquí en Copoya en esa mulquita está bien bonita ahorita nos encontramos a varios niños porque están reforestando es una excelente actividad para los niños siempre y cuando le den seguimiento y sigan cuidándolos y sigan cuidándolos y sigan cuidándolos sobre todo y ya me retiro de este lugar tan bonito que bárbaro que calor precioso lugar no creen cristo de chiapas en tuxtla Gutiérrez chiapas espero te haya gustado este videito y que lo compartas con alguien que consideres que vaya a estar muy prontito por acá no olvides darle like al video